¡Hola pescaditos, pescaditas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace mucho tiempo que nos traía unas noticias, no leía noticias sobre la esclerosis múltiple y digo, voy a leer hoy un de esto y mira, una de las primeras de un medio que soy completamente contrario a lo que dicen sobre ellos y lo que han expresado siempre sobre suposiciones políticas, pero bueno, la parte médica es lo que tiene, que es apolítico. Bueno, os voy a decir el titular. Esclerosis múltiple, un nuevo arsenal de fármacos revoluciona la lucha contra la enfermedad. Os lo pondré por aquí o por aquí, o yo me haré pequeñito, no lo sé ahora todavía. Bueno, empieza el artículo, empieza, aunque a día de hoy sigue sin existir una terapia que la cure, los avances producidos en su abordaje en el último año abren una puerta a la esperanza para los afectados. Y bueno, se ve una mano con un montón de fármacos. Bueno, cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, y es la segunda causa de discapacidad en los adultos jóvenes tras los accidentes de tráfico. Después de los accidentes de tráfico, esta es la segunda causa de discapacidad. Aunque a día de hoy sigue sin existir una terapia que cure esta enfermedad neurológica crónica, que en España afecta a 47.000 personas, lo cierto es que los avances producidos en su abordaje en el último año abren una puerta a la esperanza para los afectados. Bueno, yo he leído ya esta noticia, y como más o menos toda esta temporada, hablando de la esclerosis múltiple, de ser GMS, voy, estoy yo a la espera de un nuevo fármaco, como ya os expliqué en el anterior vídeo, creo oportuno poner este vídeo, ya que voy, creo que voy a probar uno de estos, así que os, bueno, seguimos. Entre los principales hitos destaca en primer lugar la consolidación de los tratamientos orales como primera opción terapéutica, que poco a poco desbancan a los incómodos pinchazos a los que los pacientes se sometían para mantener a raya la alteración neurológica y evitar así su progresión. En segundo, el cambio de paradigma, que precisamente esta nueva generación de medicamentos ha producido, así como la aparición de nuevas e interesantes incorporaciones al arsenal terapéutico, han propiciado un cambio en el abordaje de la enfermedad. ¿Qué se resume en cinco? ¿Qué se resume? Uy, ahora me he perdido, un momento. No sé cómo la aparición de nuevas e interesantes incorporaciones al arsenal terapéutico han propiciado un cambio en el abordaje de la enfermedad que se resume en cinco palabras. Tratar pronto y tratar fuerte. Este fue el cambio de enfoque por el que apostaron los especialistas reunidos en el séptimo congreso europeo y americano. De esclerosis múltiple, que son las siglas de este congreso, que este año se ha celebrado en París, Francia. Atacar desde el principio. La idea de este nuevo paradigma terapéutico buscaría en lugar de escalar los medicamentos, esto es, empezar con lo que se lleva trabajando más tiempo y tienen por tanto un mayor perfil de seguridad y más conservador, aprovechar la aparición de los nuevos fármacos muy potentes que permiten remodelar el sistema inmune y lograr una mayor eficacia. Y es que se está viendo que atacar la enfermedad desde el primer momento con todas las armas disponibles puede ser una buena estrategia, en vez de ir escalando el tratamiento porque, como apunta Guillermo Izquierdo, jefe de neurología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, cuando se utilizan antes, se obtienen más beneficios. Más beneficio. Y si los medicamentos fracasan, usan el alternativo. Lo antes posible, mejora la evolución. Usar el alternativo, lo antes posible, mejora la evolución de la enfermedad. Prueba del excitante momento que se está viviendo en la investigación. Diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple es la gran cantidad de avances e innovaciones presentados por la industria farmacéutica en París. Para hacerse una idea, en 1994, de 1994 a 2007, había solo 4 medicamentos para la esclerosis múltiple y eran inyectables. De 2007 a 2014, se multiplicó por 2 el número de tratamientos y ahora salen una media de 2 al año, orales la mayoría. El principal problema que plantea esto es que aunque los conceptos se mueven rápido, la actitud de los especialistas iría algo más despacio. Es la llamada inercia de la terapéutica. Es decir, cuando a pesar de que el neurólogo tenga toda la información disponible y toda la evidencia sea de altísima calidad, hay una inercia que hace que no reaccionemos a tiempo y que no seamos capaces de incorporar las novedades con la rapidez que sería deseable. Lamenta a Xavier Montalbán, director de la División de Neurología de la Universidad de Toronto, Canadá, y del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, CEMCAT, del Hospital Valdebron de Barcelona. Porque la dificultad a la que se enfrentan ahora pasa por elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente y la cosa se está complicando. Alentuzumab es uno de los medicamentos que modifica el curso de la enfermedad y cuya administración se reduce a ocho días en dos años mediante infusión y en ocasiones con ingreso hospitalario y seguimiento estrecho. Es un anticuerpo monoclonal que ataca los receptores de los linfocitos B, los CD52, los destruye de manera intensa los primeros días y la inmunidad se paraliza. Pero después se repueblan aunque de forma diferente con linfocitos menos agresivos con la mielina y evita la aparición de nuevas lesiones, señala Guillermo Izquierdo. Es como hacer un reseteo del sistema inmune. Los resultados es como hacer un reseteo es que al subirlo pierdo la... de esto y me voy. Es como hacer un reseteo del sistema inmune. Vale, estoy mirando que quede en... Vale. Los resultados son muy positivos. Dice que el 70% de los pacientes no han necesitado un tercer ciclo de infusiones y cada vez se confirman más los datos a largo plazo pacientes libres de actividad de la enfermedad. Además, un grupo más de 30% encima mejora tras el tratamiento algo que antes nunca se había conseguido. No estamos curando en la esclerosis múltiple pero sí cerca de paralizarla. Continúo Izquierdo. En la parrilla de salida se encuentra otro farmacoral para la esclerosis múltiple recurrente. Ozanimop que ha demostrado eficacia y seguridad en la reducción de lesiones cerebrales y recaídas y del que se espera se plantee a la agencia reguladora europea para su aprobación en la primera mitad del año que viene. También esta fecha se espera esté disponible en España un novedoso tratamiento indicado en esclerosis múltiple remitente recurrente que es la más frecuente o sea la que en principio tengo yo de alta actividad con al menos un brote y prueba de imagen positiva que con sólo 20 pastillas divididas también en dos ciclos 10 el primer año 10 el segundo consigue mantener a los pacientes sin evidencia de la enfermedad al menos 4 años lo que se conoce como NIDA acrónimo en inglés de no evidencia de actividad de la enfermedad y que se da cuando no hay recaídas ni progresión de la discapacidad ni se aprecian nuevas lesiones en resonancias magnéticas aprobado en agosto de este año por la agencia europea del medicamento las expectativas levantadas son altas tiene una eficacia muy elevada seguridad más que aceptable y una durabilidad del efecto interesantísima explica Montalban parece que puede modificar de forma positiva el sistema inmune y la reconstrucción reconstitución de este y cuando acaban estos pacientes no tendrán en principio un tercer ciclo de tratamiento y esperamos que muchos estén libres de la enfermedad consolidación toda la anterior no hubiera sido posible si la consolidación de los tratamientos horarios así un trabajo publicado por los expertos Mark S. Friedman del Instituto de Investigación Médica del Hospital Universitario de Ottawa Canadá y del doctor Montalban en Multiple Sclerosis and Related Disorders analizó la eficacia de estos tres tratamientos horarios en diferentes variables tasa de brotes y disminución de la progresión de la discapacidad y se concluía que las tres terapias son al menos en términos de eficacia similares aunque las indicaciones para su uso marcadas por las agencias reguladoras EMA en Europa y AEMPS en España difieran en matices debido a los distintos mecanismos debido a los distintos mecanismos de acción que presentan los tres fármacos pueden aparecer alguna secuela en efecto adverso más temido el efecto adverso más temido por los pacientes de los tratamientos con esclerosis múltiple es la leuzo leuco encefalopatía leucoencefalopatía multifocal progresiva la LMP esta infección no es nueva ya la veíamos en pacientes con sida y en los inmunodeprimidos esta enfermedad se debe a la presencia del virus denominado JC por el primer paciente descrito con el micrononismo John Cunningham explica Guillermo Izquierdo esta infección resulta en muchos casos fatal o inhabilitante invalidante para los pacientes que la padecen y se debe a una rara infección en el sistema nervioso central del virus JC aunque como puntualiza Montalban lo importante es conocer el beneficio riesgo que tienen y comentarlo con el paciente conocer su estilo de vida sus expectativas y si todo se consensua resulta más fácil el control de la patología hay que optar por las decisiones compartidas esto no lo había leído esclerosis y embarazo se desconoce el motivo pero la esclerosis múltiple afecta en mayor proporción a mujeres que a hombres esto junto al hecho de que su aparición es a una edad temprana hace que repercuta mucho en los planteamientos vitales de los pacientes como la maternidad ahora gracias a los nuevos medicamentos disponibles se ha pasado de desaconsejar el embarazo a ayudar a las pacientes a lograrlo si quieren actualmente hay que tener en cuenta que tratamiento toma antes de hacerlo los hay que se aplican durante dos ciclos alentuzumab cladrivina y después la mujer se puede quedar embarazada sin tomar nada sabiendo que está protegida además existe otro oral teriflunomida que se puede eliminar rápidamente de la sangre con colestiramina este es el que tomé yo la teriflunomida se puede eliminar rápidamente de la sangre con colestiramina que es el fármaco que tomé yo después y esto supone una ventaja para los pacientes porque saben que después de 11 días ya no hay medicamento en sangre y se pueden embarazadar supongo que está mal escrito esto explica Celia Oreja la jefa de neurología y responsable de la unidad de esclerosis múltiple del hospital clínico de Madrid vaya lo que yo no sabía era el tema del virus JC pero bueno ya se lo consultaré a mi médico a mi neurólogo en cuanto me diga de tomar el tratamiento nuevo claro me he quedado así un poco en blanco ahora de todas maneras los fármacos que van saliendo ahora mismo son mucho mejor las contraindicaciones que tienen cada uno de los fármacos son mucho menores que las anteriores por ejemplo los inyectables yo podía tirarme en el segundo tratamiento inyectable que Pedigli no saben nunca cómo se dice Pedigli por ejemplo yo me podía estar sí que podía estar dos semanas cada dos semanas me pinchaba pero me estaba la primera semana con cuatro o cinco días que no venían duro con fiebres en cama con muchísima más fatiga de lo normal y ahora en principio estas las primeras semanas de tomarse este medicamento hasta ya dentro de un mes o sea prefiero estarme dos semanas mal un mes de descanso dos semanas más y hasta el siguiente año ya no tomármelo como me indicaron que era la posología para poder tomarla pero bueno esta contraindicación que he leído es que no no me gusta leer cosas de los medicamentos porque seguramente me van a pasar todas las cosas que ponen los prospectos pero bueno son muy buenas noticias nos vemos en un siguiente vídeo porque veo que esto se va a agarrar muchísimo y estoy leyendo simplemente un artículo espero que os haya gustado que penséis que es algo positivo y que cada vez la ciencia va a mejor para la calidad de vida de los pacientes y espero que estéis conmigo bueno gracias por llegar hasta aquí hasta el final y un besito para todos chao pescao gracias